Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hoyas del Sur. Mi nombre es Juan Antonio y hoy vamos a ver cómo pasar un esqueje enraizado en agua a sustrato. Fijaos, tengo aquí estos esquejes de olla kumingiana que me regalaron y llevan dos meses en el frasco. La verdad tienen bastantes raíces, ya los debería haber trasplantado antes, pero no he encontrado el momento adecuado para hacerlo. En esta foto podéis ver cómo estaban las raíces a los 15 días, a los 30 y a los 60. Fijaos que a los 30 ya tenían unas raíces suficientemente buenas como para hacer la operación. Voy a hacerlo en esta maceta con un buen agujero de drenaje pequeña y el material es barro porque es el que mejor transpira el agua de riego en exceso. El sustrato que voy a utilizar es el que os recomiendo siempre, es una mezcla de un sustrato normal con estas bolitas de arcilla expandida o arlita y también con sustrato para orquídeas que lleva estas cortecitas de pino. Todo esto hace que sea un sustrato muy ligero, que drena muy bien y que mantiene las raíces aireadas. Y todo esto es muy importante para que la planta no se nos muera porque las raíces se pudran por exceso de humedad. Lo primero que voy a hacer es llenar la maceta hasta más o menos entre un tercio y la mitad de su capacidad y le voy a hacer un huequito en el fondo para acomodar las raíces. Perdonad que a veces la imagen se va un poco pero es que estoy haciendo esto con una mano y con la otra sostengo el móvil porque hoy no cuento con mi operador de cámara. Voy a quitar un poquito, ahueco el fondo y ya está preparada. Tomo, son dos esquejes. No los voy a separar porque las raíces han crecido juntas y entonces rompería alguna de ellas al separarlos y tampoco tiene demasiado sentido hacerlo. Voy a empujarlas un poquito hacia adentro con cuidado para no quebrarlas y vamos a ir depositando sustrato todo alrededor hasta que tengamos la altura de sustrato que queremos conseguir en la maceta. Mientras hago esto os cuento que ya este tipo de operación la he hecho en otros vídeos anteriores pero como hay amigos en el canal que me siguen preguntando por el tema pues aprovecho que tenía que hacerla para hacer un vídeo y mostrarlo de nuevo. Esta olla como higiana los americanos le llaman bush olla, es decir la olla arbusto porque cuando crece es como un pequeño arbustito. Por tanto imagino que no es una olla adecuada para que cuelgue sino más bien para entutorrarla y que vaya formando esa especie de pequeño arbusto. Bueno ya tenemos preparado el sustrato y ahora toca regarlo generosamente. Hay que tener en cuenta que esta planta está acostumbrada a estar en agua, por tanto tenemos que mantener durante unos días al menos un nivel de humedad un poquito más alto de lo normal. Pasado dos o tres semanas ya podremos proceder a regar la planta pues como hacemos con cualquier otra cuando el sustrato esté seco. Aprovecho mientras se absorbe el agua para enseñaros estos esquejes de olla sunrise que planteé de la misma manera hace unos ocho meses. Fijaros que han crecido un montón y que incluso este ya me está desarrollando flores en un pedúnculo. No es normal que tenga flores una olla tan pronto. Estos sólo llevan, os recuerdo, unos seis o ocho meses en la maceta. Lo normal es que tarden dos o tres años. Pero como siempre hay una excepción y las ollas siempre nos dan sorpresas. Ya tenemos regada la planta, ya está preparada y lo que voy a hacer, como los esquejes están un poquito largos porque también han crecido mientras estaban en el agua, le voy a colocar este tutor de caña de bambú para irla guiando un poquito y voy a sujetar los esquejes con un trocito de alambre plastificado en verde. Primero vamos a clavar el tutor bien hasta el fondo para que quede bien firme y ahora a continuación voy a agarrar el esqueje con esos trocitos de alambre. Lo voy a hacer fuera de cámara porque eso sí que no lo puedo hacer aguantando el móvil con una mano. He colocado los alambres, aquí veis que están un poco holgados, es importante que no apretéis demasiado la planta, que la dejéis un poquito holgada y ya está preparada. Espero que os haya gustado este vídeo y que me dejéis vuestros comentarios. Un abrazo para todos amigos de Hoyas del Sur.